Soy una cubana que por el mundo va Ligiera de equipaje pero siempre con mi cámara Sin tiempo a que en mi viaje tú me sigas Cada video una bolsilla distinta Sígueme en mi viaje por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo oranidad si no a dónde llegar Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo oranidad si no a dónde llegar Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, 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 sígueme Mira, mira cómo se mueve Parece un rollercoaster atrás Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme 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 הו Es please Y estamos en una Tuttle que está incluido desde el Hotel Y vamos para el Hotel ya Estamos en New York mi amor Estamos en New York ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Metro! ¡Metro! Bueno, pues ahora sí estamos en New York en el Metro Station aquí con mi amor ¡Metro! Estamos re felices porque es tu cumpleaños vas a cumplir 40, mi amor Dos pesetas Un, dos, tres ¡New York! ¡Miren qué bonito! Este está lleno de palomitas ¡Mira, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, sí! 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 ¡Mira! ¡Hasta la próxima! 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 oh my god mommy look at that the whole building el vestibulo del teatro Amsterdam Broadway Theater en New York cuenta con esculturas de mármol en las paredes que representan momentos de las grandes obras de Shakespeare así como escenas de la ópera del siglo Ring de Wagner este tema de diseño continúa en la casa donde los personajes de Shakespeare se mezclan con figuras literarias icónicas de Hans Christian Andersen las paulas de Sopo y los mitos clásicos como todos los teatros famosos el nuevo Amsterdam está acechado por un espíritu travieso y esquivo la corista Holly Thomas fue una de las chicas sitcom más becas de la línea pero su apariencia y fama pronto llegaría a un final trágico y en 1920 pues murió murió repentinamente por un envenenamiento con mercurio no está claro si su muerte fue accidental un acto de suicidio o incluso un asesinato el alma amistosa de Olive ha hecho un hogar permanente en un lugar que amaba el nuevo teatro Amsterdam se le ha visto deslizándose por el escenario como lo hacía en vida lanzando besos a una audiencia invisible ahora el teatro Amsterdam estrena la obra Aladino convirtiéndose en la tercera producción en actuar en su escenario y ahora uno de los mayores éxitos de la taquilla de Broadway por lo que el genie gig el genie gig fenomenal cosmic powers he's been here in space he's trapped out i'm never gonna be free for you every turn the same father he did nothing wrong Jafar this is an outrage I'm never on you to discuss siming the prisoners ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Imagínense el pinche frío que hay. Menos calor será. ¡Gracias por ver! La Estatua de la Libertad fue creada por tres hombres, Frederick Agustín Bartholdi, Gustav Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel y Richard Hunt. La piel de la Estatua de la Libertad está hecha de una fina capa de cobre, tan fina que llega al espesor que tienen dos monedas americadas de penique juntas. El esqueleto está hecho de acero, mientras que la antocha está cubierta en oro de 24 kilates. En la Isla de la Libertad se puede visitar el Museo de Inmigración. Y para allá es que vamos en estos momentos. La única forma de llegar a la isla es en un ferry. Ninguna otra embarcación tiene permiso para atacar en ella. ¿Sabes cómo les explico que esta que está grabando en la sombra soy yo? Y que esta que está en el piso es hielo. Hielo. ¿Quieres la bola? Hielo. Espera. ¿Qué es la bola? ¿Qué es tu tronco de hielo? No, pero puse el de. Hielo. Así de congelado, está todo aquí afuera. En ello, ¡ah, un poco de hielo! ¿Ok? Hace un frío. ¡Qué pelo! ¡Qué bello! Ajá, muy bello, pero congelado. Todo congelado. ¡Ah, no, seguro! La estatua de la libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos a propósito del primer centenario de la Declaración de la Independencia firmada el 4 de julio del año 1776 como símbolo de la amistad franco-estadounidense. Fue inaugurada en el año 1886. La estatua fue un regalo de los franceses a los estadounidenses y conmemora la alianza de ambos países durante la Revolución Estadounidense. Desde entonces se convirtió en un símbolo de la libertad, justicia y democracia, y también fue reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El libro que sostiene la estatua de la libertad tiene la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 en números romanos. Y al final del día, ¿qué cosa es libertad? Es una pregunta que merece pensar. Supongo que muchas personas no se preguntan a sí mismos esa pregunta. La historia de la libertad todavía hoy día continúa en debates. Algunos nunca están de acuerdo y otros todavía pelean sobre la definición de una palabra que nunca podrá ser corregida o tendrá una sola respuesta en un final. La estatua de la libertad evoca al mensaje de la libertad y nos inspira a reflexionar en nuestras propias ideas de lo que la libertad puede ser. Usamos la imagen de la libertad para poder estar y para celebrar. Nos peleamos por los derechos personales, por los derechos humanos, por la libertad y la igualdad entre todos nosotros. Cada visitante que viene a la isla de la libertad comparte la continuidad y expande la conversación de lo que alguna vez no tendrá final de decir la definición personal de cada uno de nosotros de lo que significa libertad. Y para ustedes, ¿qué es lo que significa estar en libertad? Libertad. 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 Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Libertad. 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 Gracias por ver el video. Así que esta es una memoria de ustedes del día que vinieron solas a New York. ¿Solas? ¿No? Gente no se siente como si vinieron solas, sin mamá, no sé. Solas, ¿verdad? Y nos guiaron, fueron las líderes. Estas fueron las líderes. Ya realmente saben cómo moverse a New York. Esta es una experiencia única para cuando vengan al college a New York. Ustedes dicen, oh my god, hemos estado aquí. Ella no quiere ir a FIU. ¿Quiere ir a FIU? Sí, o quizás, no sé. ¿Harvard? Sí. ¿Tienes invitado a Issa a Harvard? ¿Tienes invitado a NYU? Sí. Sí. ¿Tienes invitado a Uون? No. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vengan! ¡Qué tremendo valor! ¡Tremendo valor! ¡Estamos jugando! Nos encontramos en Times Square, en el Big Boss, en el Hopping Boss, que se llama. Y estamos aquí, de locos, en el techo de la parte superior de La Guavuita, dando un tour por la ciudad. Entonces, nada, ahorita se los enseño, pero la verdad que, mira, no me puedo sacar los guantes porque dejo los videos. No me puedo quitar la máscara de la cara porque pierdo la cara, o sea, no les puedo explicar el frío que hace aquí ahora mismo, ¿no? Menos 8 grados. Menos 8 grados. Estamos muy locos ahí en la noche subiendo y a ver qué locura. ¡Vengan! 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 Bueno, antes de comenzar, vamos a ir a hablar de las señales, la propera belly flying technique, un video de un video sobre cómo entrar a tunnel, 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 y algunas cosas más divertidas. ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!